Estamos aquí en plena South Beach con Bania, hola Bania, aquí en plena South Beach, en el Hotel Colony Ahí está South Beach, toda la avenida más famosa en Miami Ahí están, ahí están unas pipas, vamos a la chicha, estamos en el Colony Y aquí estoy yo Aquí está mi bello, nunca subía, se sintió más feliz, va a comer sus alitas Mira, lo demoto